A mí me gusta de mi mamita que me consiente, que me tiene estudiando, que es muy buena conmigo. En estos momentos me siento muy orgullosa porque tengo a la mujer más luchadora, porque ha salido adelante con el apoyo de la familia. Ha luchado por tener todo bien, por tener sus cositas, por luchar por lo que ella quiere tener. ¡Gracias!